Yo la veo a la economía argentina en un como inducido, ¿no? Respirador artificial, entonces. Respirador artificial, como inducido, vos tenés hoy una paz cambiaria a fuerza de, y una brecha más chica, a fuerza, por un lado, a paz cambiaria por el super cepo, por una administración de cambio muy restrictiva, siempre discutimos ahora si le debemos decir cepo o no, a mí me parece que para que la gente entienda, le decimos cepo, pero una administración de cambio muy restrictiva, de 200 dólares, independientemente de cuánto gane, cuánto necesite, digamos, una especie de régimen cambiario muy, muy duro. ¿Crees que lo acordó Macri con Alberto eso? Él no acuerda nada, digamos, no acuerda ni con sus ministros qué hacer, imagínate si va a acordar con el que viene. No, digamos, el nivel de improvisación de los muchachos durante los cuatro años fue tremendo, ¿no? Muy amateur, todo lo que hacen fue muy amateur, y se nota las hiladas de algunos negocios en particular, pero independientemente de eso, la política económica ha sido siempre errática, siempre inconsistente, creo que esa es la mejor palabra, es inconsistente. Vos tenías al principio del mandato un banco central restrictivo monetario, con una política monetaria restrictiva, y por el otro lado tenías un ministro de Hacienda con una política expansiva, con un régimen tributario laxo, o sea, dejando de recaudar impuestos. Vos decías, bueno, eso no va a ningún lado, digamos, así te vas a chocar acá a la vuelta de la esquina, y es lo que pasó, digamos, porque todo el mundo, digamos, atándolo a la política, que me parece que siempre hay que mirarlo así, así todo, lo van a consolidar un 40% de votantes, que es la media plaza que despidió el presidente, que son las cuatro manzanas que rodean a la Casa de Gobierno, una zona muy paqueta de Buenos Aires, y me parece a mí que fue un enorme fracaso, que en cuatro años sos el primer presidente que no reelige, los demás o no se presentaron, o digamos, pero el primer presidente que no se reelige. Exacto. Y si llegó hasta acá, es porque tuvo el Fondo Monetario Internacional, con 44 mil millones de dólares, la campaña más cara que he visto en mi vida, del mundo, pero la Argentina sigue con los mismos problemas que algunos que tenía ya en 2015, y otros que fueron tremendamente profundizados, como la deuda, como el desempleo, como la pobreza, o sea, la Argentina es un paciente, como vos decís, digamos, con respirador artificial, con cepo cambiario muy fuerte, con una inflación volando, volando, que va a dar 5% de los próximos dos meses, 5% de los próximos dos meses de base, así que vamos a tocar el 60%, o sea, hay que buscar desde la salida, desde la hiper, niveles de inflación así, digamos, el 60%, eso es una locura, por el doble del promedio histórico de la Argentina, o sea, digamos, hay que llevar la inflación argentina al 60%, lo hicieron. Bueno, la pobreza, la UCA dijo en estos días que alcanzó el 40,8%. Sí, igual, yo siempre tiendo a pensar que la UCA, digamos, me parece que la UCA no puede medir la pobreza en el país porque no tiene herramienta metodológica, lo que hace es un termómetro, decir, bueno, sí, más o menos, según lo que nosotros vemos, estaría haciendo esto. ¿Vos confías más en el INDEC que en la UCA? Por supuesto, por supuesto, en especial ahora, porque la metodología se ha saneado un poco, entonces en ese sentido me parece que... Eso valorás de la gestión, Macri. Eso sí, lo único quizás, lo único y la expansión hacia monotributista de la Asignación Universal por Hijo, me parece que es una medida justa. Después todo lo demás es totalmente deplorable. En materia tributaria fue tremendo regresivo, en donde los que laburamos, los que nos levantamos todos los días, los que tenemos menos ingresos, ponemos cada vez más y hay cada vez menos cosas para nosotros, o sea, hay menos subsidio de transporte, menos subsidio, porque la gente tiene que entender que la contraprestación del subsidio eran mis impuestos. Ese es el pacto fundamental. Yo pago impuesto y me tiene que devolver de alguna forma. No es que yo pago impuesto y el Estado pueda hacer lo que quiera y no devolverme nada. Mientras yo seguía poniendo tantos más impuestos, me daban cada vez menos cosas. Y los que tienen más ponían cada vez menos impuestos y se llevaban cada vez más cosas. Entonces, eso es lo que es regresivo. Cuando dicen que gobernó para los ricos, efectivamente gobernó para los ricos. Por eso se va después de cuatro años, porque gobernó para los ricos. Y Darío, más allá de que vos decís que crees que no se habló, no se acordó con la gestión de Alberto, este cepo, super cepo, o como quieras ponerle nombre, política restrictiva cambiaria, todo hace pensar que va a continuar después en la gestión de Alberto. Y ahora no queda otra que continúa. Ahora con un sesgo de popularidad. Se ha reivindicado históricamente el cepo. Me parece que no va a haber muchos panelistas de algunos medios que se animen a criticar esta como una medida stalinista. Sino que simplemente un país bimonetario como la Argentina, con una estructura productiva desestructurada y extranjerizada, no se puede dar el lujo de no tener una administración de cambios. Eso es un lujito que vos no te podés dar. ¿Está bien? Entonces me parece a mí que... Ahora vuelve con popularidad. Esta administración de cambios, o cepo, a tu entender, debería estar permanentemente y no solamente en situación de crisis. Inclusiva hubo normativas que se han mantenido en el tiempo. Por ejemplo, los préstamos en dólares. Los préstamos en dólares a partir de la crisis del 2001 se hacen aquellos que operan o que generan ingresos en dólares. ¿Está bien? No para un laburante en peso. Lo que se ha hecho, lo más similar son los créditos UBA. Digamos que es una forma de dar un préstamo en dólares encubierto. ¿Por qué? Porque el UBA son dólares. Es una cuota indexada, valor dólar. Con diferentes coeficientes, pero básicamente dolarizado. Que es la forma que le han encontrado hacerle trampas a esa normativa, pero desde el propio Estado, desde el propio macrismo. Pero eso es una reglamentación que sigue. La crisis sería profunda en términos bancarios si hubiese sido el esquema de normativas que imperaba durante la convertibilidad. Entonces, como se cambió en el 2001, 2002, 2003, que fueron los gobiernos de transición, Dualde, Rodríguez y demás, esa normativa se mantuvo. Entonces, me parece que vamos a un esquema de normativas de nueva restrictiva del endeudamiento y restrictiva de la administración de tipo de cambio. O sea, el mercado cambiario. Y me parece sano. Sano. Cuando vos podés hacer lo que querés, eso no se llama libertad, se llama libertinaje. Entonces, el libertinaje en ninguna sociedad moderna está permitido ni admitido. Tiene que haber libertad en un marco de responsabilidad. Que tu libertad no te opeja la de todos los demás. Porque eso es libertinaje de tu parte y todos los demás tenemos que bancarlo. Entonces, no. Me parece que vamos a un esquema de Estado fuertemente presente en materia económica. Incluso se habla de un impuesto al turismo. Como alguna vez ya hubo, digamos. Sí. Bueno, puede haber operatorias. A mí me parece que... No sé cómo lo encontrarán a la vuelta a eso. Digamos, no lo sé. Yo soy más partidario. Creo que no se va a hacer de un desdoblamiento cambiario. O sea, un dólar comercial y un dólar financiero. El dólar financiero, bueno... ¿El financiero cuál es? ¿El que accedemos cualquiera de nosotros? Sí, pero que va a flotar libremente. O sea, ¿a dónde se tiene que ir? No sé. Mucho más alto que el de ahora, entonces. El comercial va a ser más bajo seguro. ¿Por qué? Porque es el que te administra la importación de bienes intermedios y bienes de capital. ¿Está bien? Que son necesarios para la industria y para el empleo. Entonces, ese es el financiero. Si vos lo dejas librado, te sube los costos y como te sube los costos, te sube la inflación. Entonces, no termina sirviendo de nada. En tanto, el financiero es para todos los bienes suntuarios. O sea, te querés ir a Estados Unidos, a Europa, querés importar autos de lujo. El comercial es el que tiene que estar más bajo. El comercial es el más bajo porque va a la industria. Si sube ese, te aumentan los precios. Me pegan los costos. Ahora, el financiero es para todo aquello que sea suntuario. Bueno, si es suntuario, bueno, tenés que pagarlo. Si yo me quiero ir de vacaciones a Miami y quiero comprar dólares para irme de vacaciones, ese tiene que ser un dólar más caro. Sí, es un dólar financiero. Y si lo podés pagar buenísimo, si no lo podés pagar es porque no te podés ir. Entonces, no toda la economía te tiene que subsidiar a vos. Porque, digamos, le estamos pidiendo, en términos de vuelta, políticos, le estás pidiendo al pobre laburante que pague impuesto en un sallé de leche que sostenga el tipo de cambio que a vos te conviene para irte a Brasil, si querés, o a Miami. Y la verdad que éticamente parece no corresponder mucho. No parece tener demasiada lógica en términos de justicia. Entonces, me parece a mí que ese es el principio rector de toda acción económica. Al final el 80% está bancando al 20% que puede irse de vacaciones a fuerzas. Claro, entonces vos decís, bueno, esto parece no ser muy justo. Y ese es el principio rector que tiene que ver, que todas las medidas sean justas. ¿Vas a tener que pagar más? Puede ser que sí. Digamos, el anterior te decían, bueno, vos vas a poder según tus ingresos. Me parece lógico. Vos no podés ir a comprar 3 millones de dólares sin rendir cuentas a nadie. No pasa ni en Zimbabue eso. Solo acá pasó. Como podías ir, pero no era para mí porque yo no puedo comprar 3 palos verdes. Era para los grandes que sí podían comprar 3 palos verdes. Pero me hacían creer a mí que ese era el ejercicio de la libertad. Que era casi un derecho humano del argentino comprar dólares. Yo también soy de los que dicen que hay que generar herramientas de ahorro para la clase media. Bueno, puede ser que la clase media siempre termine poniendo ni que hablar de los laburantes de clase baja. O sea, si la clase media nos preocupa tanto porque son la inmensa mayoría del país, ¿cuánto más nos tiene que preocupar el laburante día a día? Entonces, no es justo para la clase media y mucho menos para laburantes que tengan que sostener con sus impuestos niveles de subsidio para viajar afuera o de vuelta o niveles de subsidio para error del kirchnerismo. Sostener subsidios energéticos en los barrios más paquetes de la capital. Era un horror. Ahora, eso no te puede llevar a hacer un tarifazo de 3000%. De hecho, todavía en Buenos Aires siguen pagando menos que nosotros. Sí, por supuesto que sí. Me parece que dentro de... En Buenos Aires capital, digo, ¿no? Sí, pero me parece que también es una discusión que se va a dar muy fuerte hacia dentro de la capital, hacia dentro, digamos, del esquema de gobierno nuevo y en especial con los dirigentes de la capital sobre, bueno, cómo hacemos para que no tengamos una isla de abundancia que es la zona norte de la capital federal y todo el resto del país postergado y además con subsidios tremendos, teniendo ingresos muy fuertes los habitantes de la capital federal, un PBI similar al de Bélgica per cápita. O sea, tienen para bancarse, tienen para bancarse su policía, su subte, o sea, empiecen a pagar sus cuentas con su tarjeta. Me parece que ese es el esquema que se viene con Alberto, un gobierno más federal atendiendo a reivindicaciones históricas. Estamos hablando con Darío Ochoa que es economista, vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa seguimos hablando. Darío, por ejemplo, te voy a pedir tu opinión sobre, no sé si lo conoces y tenés referencia, quién va a ser el nuevo ministro de Economía de nuestro país. Lo he leído, hice una investigación importante sobre Pampa Energía y yo lo usé para una charla con empresarios viendo cómo él sigue muy interesante las cotizaciones de mercado de las empresas porque él trabaja lo que se llama el capitalismo del siglo XXI que es la lógica inversora y la verdad es que es muy muy interesante.